walkney ataca de nuevo y ordena a los desarrolladores de pedestal night que censuren el lanzamiento de playstation del libro de arte incluido en las ediciones físicas limitadas de tsukihime a piece of blue glass moon sony está on fire últimamente y mire les tengo dos noticias al respecto esta es la primera después voy a hablar una acerca de el divers porque hay un común denominador en esto junto con el vídeo que lancé hace poco hablando de lo que yo descubrí y que nadie ha hablado en internet en estelar blade porque sony lo que veo que está haciendo en este momento y lo digo aquí en el principio es hacer tratos comerciales con estudios de terceros con terceras terceras empresas y después le meten la puñalada faltando solamente unos días para los lanzamientos o sobre la marcha cambian las reglas de juego y cambian las normativas dejando a las pequeñas compañías con el trasero al aire y en un problema muy berraco con los seguidores con quienes están apoyando sus productos se los adelanto y ustedes se van a dar cuenta en los en el vídeo que hice de estelar blade y en el que van a hablar en el que voy a hablar acerca de el divers vamos a enfocarnos en este de aquí de tsukihime entonces en el último caso en que la compañía centró injustamente su atención censuradora a un desarrollador del este de asia si lo vimos con estelar blade con los de shift up y ahora le podemos sumar otro wog ni supuestamente ordenó a los desarrolladores de fade state night type moon que censura en su libro de arte físico que se incluirá la edición limitada de su próxima novela visual tsukihime un trozo de luna de cristal azul del lanzamiento del plaquete para playstation eso es lo que han hecho esta gente wog ni para censurar pero saben que lo más berraco hipócrita del mundo vamos a leer aquí un poquito más que dice así en particular aunque la novela visual original de tsukihime era un título para adultos lleno de escritura e imágenes sexualmente explícitas type moon decidió como lo hicieron con su reinicio de la serie fade state night antes mencionada abandonar estos elementos en el remake para llevar la historia a una gama más amplia de audiencias irónicamente fueron ellos los que se auto mutilaron ahí para intentar les pudo su ambición les pudo su codicia para intentar abarcar un público más amplio pues resultamente pues resulta que renunciaron a esos elementos de cuyo nicho de personas que apoyaron esa creación pues los traicionaron y buscaron la forma de hacer que alcanzar a más personas reduciendo las escenas fuertes ellos mismos se hicieron eso y ahora llega son y pin les clava la puñalada vamos a continuar lanzado por primera vez en japón en el 2021 type moon eventualmente anunciaría planes para llevar tsukihime a piece of blue glass moon a los jugadores internacionales de nintendo switch playstation 4 el 27 de junio del año 2024 entonces como parte de esos planes además de estar disponibles en tiendas digitales el desarrollador reveló que la novela visual también recibiría un lanzamiento físico de edición limitada desafortunadamente los jugadores internacionales de switch recibirán el libro de arte en su estado original e inalterado no se puede decir lo mismo de aquellos que consideran que playstation es su consola favorita entonces van a hacer el lanzamiento para nintendo en nintendo no van a tener problema va a venir el libro en este caso el libro artístico sin ningún elemento de censura pero la gente de playstation como son unos niñatos van a tener entonces su versión censurada tiene sentido eso no pero es sony le vamos a hacer es lo que pasa cuando no hay opciones no hay alternativas aquí la otra alternativa es la gente es conseguirlo en nintendo switch ya vemos que a nivel gráfico pues queda bastante lastrado pero entonces hacia dónde vamos entonces qué van a ser los que van a seguir los que siguen esta franquicia eso si eres un seguidor de su que jime entonces pues trae leyendo tus opiniones en la cae de comentarios a ver qué va a pasar entonces cuál de las dos ediciones querrías en la cuenta oficial de twitter en inglés del juego el primero de mayo type moon lamentablemente confirmó a los desarrollos a los jugadores abro comillas debido a las diferentes políticas de publicación de la plataforma el libro de arte incluido en la edición física limitada para playstation 4 se imprimirá con modificaciones gráficas en dos páginas mientras que el libro de arte incluido en la edición física limitada para nintendo switch se imprimirá sin modificaciones cierro comillas vuelvo y abro a pesar de estos ajustes en el libro de arte de playstation 4 el juego permanecerá inalterado tanto para playstation 4 como para nintendo switch cierro comillas y esto yo porque esas son palabras textuales todo esto de permanecerá inalterado lo pongo así porque ya vimos qué pasó con stellar blade después del lanzamiento mejor dicho faltando dos días para el lanzamiento de stellar blade vimos qué fue lo que pasó mis amigos les recomiendo que vean mi vídeo hablando acerca de stellar blade y el blm que se marcaron los de sony con los coreanos afroamericanos allí metidos porque esto a mí me huele que es pura mano de sony entonces tenemos que el desarrollador del juego dice que permanecerá inalterado para playstation 4 el juego usted lo están leyendo ahí va se los pongo aquí y estas son las palabras del desarrollador de alta aquí si ven inalterado permanecerá inalterado pero ya nosotros vemos que lo que pasa con las consolas cuando se actualizan y estoy seguro que vamos a hacer a tener nueva noticia acerca de que después del lanzamiento censuraron porque es que ya tenemos un antecedente y si pasa una vez pasan dos veces elemental mi querido watson mis amigos vuelvo y lo digo eso es lo que pasa cuando se acaban las opciones y lo voy a decir así y me voy a adelantar porque yo pensaba comentar un poco acerca de esto cuando cuando hablara de stellar blade el problema esto es que como sony en este momento no tiene competencia entonces están haciendo lo que les dé la gana y bancho pero esta xbox 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 prácticamente no le interesan los de los videojuegos los ingresos de microsoft no provienen de la división de videojuegos por eso a ellos nunca les interesa pues si me entienden ellos tienen chequera para comprar y absorber estudios pero que realmente les interesa en los videojuegos lo hemos visto lo han visto que no y esto es lo que pasa cuando no hay competencia llega alguien se apodera el mercado y hace lo que le da la gana lo mismo que estoy diciendo aquí se los voy a repetir en el video de de gel divers porque esto es lo que pasa se creen con toda la autoridad para hacer lo que les dé la gana miren lo que ha hecho sony con crunchyroll crunchyroll ahora aumentó los precios que ya lo habían aumentado a más del mil por ciento no solamente en latinoamérica sino ya había hablado acerca del aumento porque crunchyroll prácticamente se volvió la plataforma hegemónica y monopólica del mundo del anime viva anime flb viva jk anime al menos tenemos opciones para ver las cosas piratas pero esto lo que pasa cuando se acaban cuando no hay competencia entonces empiezan a abusar de los usuarios empiezan a abusar de las compañías y es una y es una embarrada gigantesca mis amigos porque después los que quedan mal son las empresas aquí ya los a los de esto de su hijime a piece of blue glass moon pues la gente va a decir a eso es culpa del desarrollador no 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 eso es culpa de sony pero la gente va a pensar lo primero porque no saben cuáles son los antecedentes que tiene sony qué es lo que hace sony es muy jodido pero ahí está la cosa como dice el filósofo homero simpson así está la cosa en el mundo del entretenimiento occidental con compañías como wakney y todas las compañías en occidente no se crean hacen exactamente lo mismo microsoft no se salva tampoco mis amigos estaré leyéndoles en la calle comentarios a ver qué opinan acerca de esto por favor compartan en sus redes sociales el canal les agradecería mucho que se suscribieran es la única forma en que el canal crece que ustedes compartan el contenido porque aquí se presenta y aquí hablo de muchas cosas desde el punto de vista real de cómo manejan y cómo influyen en la ficción y cómo intentan influir en nosotros los consumidores así que les invito a que se suscriban no se vayan del canal les recomiendo este otro vídeo aquí para que entiendan qué es lo que está pasando en el mundo occidental y qué es lo que pasa cuando compañías japonesas o asiáticas terminan envueltas con con compañías de occidente mis amigos conociendo más me despido chao line